Bien, supongamos que esta es una calavera, pero ¿qué significa? ¿Una bandera de piratas? ¡No! ¿En la luz se ve un cementerio? Tampoco. ¿Esta calavera significa? ¡Peligro! ¿Lo oyeron bien? ¡Peligro! Por ejemplo, si ven una calavera en una botella, significa que esa botella contiene veneno. Y si ustedes la beben... ¡Qué rico, ¿no? Pero al ratito se van a empezar a retotar como flaconetes con sal, mira. Así, 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 nada más. Se le van a chispar los ojos. La lengua. La fuera. Así. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Muere. Al otro barrio. Ahora, si esa calavera está en donde hay cosas de electricidad, y ustedes meten la mano... ¿Qué van a empezar a retotar como si Nicolás se corran? ¡Adi! 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 Y se prepare para exhalar el último. Mateo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo, don Ramón! ¡Bravo, los felicito! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! Muy bien, don Ramón. Jamás me imaginé que pudiera mantener el orden y la disciplina. Bueno, cuestión de usar un poquito la psicología. Psicología Pero no solamente supo mantener el orden y la disciplina Sino además capturó la atención de los niños En un tiempito libre, le digo cómo se hace Con permiso